Bueno, lo primero es decir que estoy muy contento por seguir vinculado en el Celta y vivo muchos años más. Me siento muy agradecido. Es el club que me trajo desde pequeño y esta es mi casa. Espero devolverle esta confianza con mi sacrificio y mi rendimiento. Lo de Levante pienso que es una buena oportunidad y un paso adelante en mi carrera para seguir creciendo y volver al Celta para ser portero durante muchos años.